Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me alegraría mucho si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, pasemos a nuestro vídeo, buen visionado. Tuva Buyukustun anunció que tuvo un falso matrimonio con Engin Akiurek en el pasado. Esta declaración tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Tuva dijo, Engin y yo tuvimos un matrimonio falso por razones completamente diferentes. Fue una decisión difícil que tomamos para nuestra carrera y nuestra vida personal, declaró, escandalizando a sus fans. Tuva Buyukustun también detalló las razones del falso matrimonio. En aquel momento, había un gran punto de inflexión tanto en la carrera de Engin como en la mía. Tomamos esa decisión para atraer más atención y atención mediática en los proyectos en los que trabajábamos juntos. Esta situación contribuyó al éxito de nuestros proyectos, pero provocó el caos en nuestras vidas personales. Tuva también evaluó los efectos del falso matrimonio en los medios de comunicación y la sociedad. Los medios de comunicación y la sociedad sienten mucha curiosidad por la vida de los famosos. Queríamos dirigir esta curiosidad e interés a nuestros proyectos, pero esta situación se convirtió con el tiempo en una carga para nosotros. Vivir en una mentira constante era psicológica y emocionalmente agotador. Tras las declaraciones de Tuva, Engin Akiurek también rompió su silencio. Engin dijo, solo nosotros sabemos lo difícil y complicada que fue la decisión que tomamos en aquel momento. El falso matrimonio contribuyó al éxito de nuestros proyectos, pero creó un gran lío en nuestras vidas personales. Tuva y yo nos apoyamos mutuamente en este proceso y superamos juntos estas dificultades. El falso matrimonio de Tuva y Engin creó una gran sorpresa entre sus familias y amigos íntimos. Tuva dijo, nuestras familias y amigos íntimos se quedaron muy sorprendidos cuando se enteraron de esta situación. Tuvimos que explicarles los hechos. Afortunadamente, gracias a su apoyo y comprensión, sobrevivimos a este proceso. Tuva y Engin declararon que, tras su falso matrimonio, descubrieron sus verdaderos sentimientos y finalmente decidieron casarse de verdad. Tuva dijo, el proceso del falso matrimonio fue un punto de inflexión para nosotros. En este proceso, tuvimos la oportunidad de conocernos mejor y descubrimos nuestros verdaderos sentimientos. Al final, decidimos hacer un matrimonio de verdad y esta fue la decisión correcta de nuestras vidas. Las declaraciones de Tuva y Engin tuvieron una amplia repercusión en el mundo mediático. Muchos programas de revistas y periódicos recogieron en sus titulares el falso matrimonio de la pareja y lo que ocurrió después. Los medios también evaluaron los efectos de estas declaraciones en la carrera y los proyectos de la pareja. Muchos comentaristas valoraron positivamente las valientes confesiones de Tuva y Engin y apreciaron la honestidad de la pareja. Las falsas confesiones matrimoniales de Tuva Buyukustun y Engin Akiurek causaron un gran impacto en el mundo de la prensa sensacionalista. Las sinceras declaraciones de la pareja afectaron profundamente tanto a sus fans como a los medios de comunicación. Tuva y Engin abrieron una nueva página en sus vidas al compartir con valentía las dificultades que experimentaron en este proceso y sus verdaderos sentimientos. Estas confesiones revelaron una vez más lo fuerte y sincera que es la pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle like te quiero buen día.